Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el cóctel de inauguración de la nueva casa Bollen y Basma. Vamos a ver qué cosa nos traen el arquitecto Matt Bollen y Eliana Basma con esa nueva fusión que tienen para nosotros. Nos encontramos con el arquitecto Matt Bollen y Eliana Basma. Hola, Matt, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy feliz y contento. Después de tantas semanas luchando para tener todo en punto, en especial los muebles vienen de toda Holanda, entonces siempre tienen problemas con desordenaje, etc. Estoy contento que al final todo está listo. Un minuto a las 7 y media hemos empezado con la inauguración y un minuto antes he bajado y digo, ya está, ya no puede ser más. Bueno, déjame decirte que en realidad todo ha quedado precioso. Cuéntanos un poquito acerca de las nuevas marcas que estás introduciendo en la casa. Bueno, para Lima sí, son nuevas marcas. Para mí no. Es una marca que hace años y años es una marca Ikea, que es muy conocida en todo el mundo. A partir de esto traemos marcas como Van Rohn, Xun, Handels & Hazel. Esas marcas no son conocidas aquí, pero sí en Europa y en otras partes del mundo lo conocen muy bien. Me parece perfecto. Eliana, cuéntanos un poquito sobre esta nueva fusión. Realmente ha sido muy fácil. Ha sido muy armónica. Es difícil hacer una sociedad. Sin embargo, esto ha sido como anillo al dedo, ¿no? Nos llevamos muy bien. Carmen, Carmencita, es espectacular. Hacemos un muy buen equipo. Coincidimos en muchas cosas. Carmen es mi chica. Carmen es mi chica. Coincidimos en muchas cosas y en otras me gusta escuchar y aprender, aunque él dice que no. Me encanta este estilo. Siempre me gustó y realmente es una satisfacción después de tantos años haber perseguido un sueño que se ha hecho realidad. No sé para Matt, me imagino que ha ido también él haciendo, logrando muchas cosas que se ha propuesto. Pero para mí siempre este, este fue mi sueño. Una casa grande. Desde hace 7, 8 años he pensado, yo quiero tener una casa grande, tener varios ambientes distintos, conceptos distintos. Y se hizo realidad. Me parece genial. Ahora cuéntanos un poquito acerca de las tendencias. ¿Qué tendencias vamos a ver en esta nueva casa? Mira, yo creo que nosotros, no sé, creo que nos vamos y nos estamos amoldando a las necesidades de un mercado. Creo que vamos sintiendo, la gente nos ha ido transmitiendo, a mí, a mis clientas, a Matt, a través de todo el tema de los pisos. Y todo este tiempo juntos hemos ido viendo qué cosas son las que se necesitan. Y esto es una tendencia del romanticismo muy funcional, muy prácticos. Una casa donde vivir, una casa donde entrar y sentirse a gusto. No una casa de fotografía, no una casa sacada de una de las revistas, sino una casa con personalidad, con carisma, con toque. Y esos toques yo creo que los da el dueño a través de nosotros o por su cuenta. Porque realmente tenemos una muy buena conexión con ellos porque hablamos el mismo idioma, nos conectamos a través de las necesidades del cliente. Entonces, tendencias o estilo romántico, práctico, funcional, cálido, vivible. Yo creo, yo creo, de mi parte, cuando he empezado con este proyecto no tenía la socia. Durante el proyecto lo hemos encontrado. Del principio era, y Eliana lo ha adaptado muy rápido, este estilo de romanticismo. Y mi charla, algunos minutos pasados, para la gente, para todo el público me he dicho, yo como holandés del frío Norte Europa, como aquí se dicen, yo he aprendido siempre que los latinos son muy románticos, bailan en la calle, salsa, merengue, etc. Y son gente muy romántico. Y yo estoy seis años en Lima y yo no veo romanticismo en ninguna esquina. Los locales, las casas, lo que traen de estilo de muebles, todo es muy, como se dice acá, mediterráneo o minimalista. Pero hay un montón de gente que han demostrado esta noche en las reacciones que le encanta este toque romanticismo. Una casa donde entras y la casa que te invita para tumbarte al sofá y dice, estoy en mi casa, me pongo la vela, me tomo mi vinito y estoy feliz con mi chica o mi chica hoy en día. Y este creo que es una tendencia, no estoy seguro que es una tendencia que yo quiero traer, una tendencia en esta casa y en cada ambiente. Lo has visto también, los ambientes muy modernos, muy Ikea, muy joven. También tiene ese toque romántico, pero también los jóvenes quieren ser románticos. Bueno, ahora por favor inviten a las personas que visiten la nueva casa. Bueno, quiero decir, estamos aquí en la fantástica Casa Negra, como se dice, la Casa Negra en el Orolo, Cuba. Negro pintado el año pasado, era la casa antigua de Paniagua, el expresidente, muy conocida, mucha gente, casa remodelada. Invitamos a todo Lima a visitarnos y a ver lo que hemos dicho en nuestras palabras de romanticismo. Entra y da tu propio millón, si traemos una cosa nueva en Lima o no. Bueno, Matt, muchas gracias. Elena, muchas gracias. Solamente me queda felicitarles por esta nueva propuesta. ¿Y qué tal les pareció las nuevas tendencias que nos traen los diseñadores en cuanto a cocinas, chimeneas, muebles para casa? Pues si desean ver más sobre estas propuestas, los invito a que vengan al frente de la Plaza Cáceres en Jesús María a la nueva casa Bolen y Basma. Conmigo será hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.